Hola amigos, hola alumnos, vamos a continuar con esta clase. Estábamos hablando acerca de cómo los datos por sí mismos no son evidencia y decíamos que, pues una técnica inclusive que se ha utilizado durante mucho tiempo y que muchas veces resulta ser útil, que es el PSA, en donde podemos, o que se utiliza típicamente como para reducir la dimensionalidad de un problema que es multivariado, pues el maestro Taleb ha mostrado que tiene varios problemas igual que las correlaciones, porque no es una métrica que se comporte adecuadamente. Hay una anécdota bonita que a mí me gusta, que en el libro de teoría de la información del maestro Dave McKay, el fundador y director del Inference Group en Cambridge, uno de los expertos mundiales en teoría de la información y en inteligencia artificial, reconocimiento de patrones y demás, que lamentablemente ya falleció y que de forma muy interesante inclusive en su muerte estuvo registrando un montón de datos y anécdotas acerca del comportamiento de su cuerpo y de cómo se sentía además a modo de un diario médico. En su libro, alguien en los comentarios de Amazon dijo que estaba padre el libro, pero que no era posible que no trajera un capítulo sobre técnicas tan esenciales y tan básicas como el PSA. Y entonces el profesor McKay le contestó con toda claridad diciéndole que no las contenían porque él hacía su tarea antes de hacer un libro y que el PSA no es una buena técnica estadística y que tiene muchos problemas y que en general sus resultados son inválidos y suelen tener muchos resultados espurios y que por eso no estaba en su libro porque él sí sabe de probabilidad, sí sabe de inferencia. Entonces es una anécdota bonita. Entonces aquí hay un paper del maestro Taleb hablando justamente de eso y tiene un video corto en su canal de MOOCs. Obviamente deberían seguir y ver todos los videos que están en el canal de MOOCs de probabilidad del maestro Taleb y lo vamos a ver rápidamente. Friends, I'm honored to get your attention. I enjoy immensely these mini MOOCs, probability MOOCs. What is their aim? Their aim is to uncover some applications of the probability to realize that so far are not part of consciousness and also debunk some nonsense. And of course, people misunderstand both probability and statistics. Statistics is not a discipline that aims at uncovering relationships between items so much as it is about removing noise, removing nonsense, removing BS, cleaning up things from their spurious element and showing what is spurious and what is non-spurious and what you see. Particularly that we have a natural tendency to be fooled by relationships. And we have an innate, of course, ability, particularly when academics, to find relationships that are completely spurious. So this discussion is about correlation hacking. When you look at correlation, when you hear correlation, you've got to be suspicious. It's very similar to the p-value problem that I had discussed earlier. And we're going to see that correlation, sample correlation, or correlation you see you observe in a sample or observed correlation, just like observed mean and sample mean, does not necessarily correspond to the real correlation, the one you would get if you kept repeating the experiment, you kept comparing samples, and did that an infinite number of times. So let me start with a problem and let's see how it emerged. The thing emerged, I realized the misunderstanding about correlation with a fellow here, his name is something like Spaghett, Michael Spaghett, and he had been arguing with us along with Steven Pinker, you know, the entertainer, about the wars and incidents of wars. And we found a lot of defects in the study by Pinker. And, of course, he didn't understand our insults. He still doesn't know that sample mean is different from real mean. So the fellow is coming and criticizing our paper because we found, we asked Mr. Pinker to try to back up some assertions he made that are statistical and that don't correspond to the text. So they're trying to do the same thing, saying that our statements do not back up to the test except that you need to know statistics before making a statement like that. So this first accusation was that something called the regression function was not what we said it was. And, of course, he doesn't know how to read the graph. Visibly, the scale is from 0 to 11, and then the other is from 0 to something like 8. So visibly, the diagonal is what we showed and things line up to the diagonal. He withdrew the accusation right after. There's another defect that he showed that we worked on discrete variables and he compared it to continuous variables and visibly, the two are different, have different presentations. But then he discovered that when there's something we call the autocorrelation function, he said, oh, look at that, there are some correlations that are now 0. So how come, you know, they not discuss intimes? This is the story of my life. You don't discuss correlation unless you know there are statistical significance. And let's go through the exercise before getting more technical. I'll do that with Mathematica. It's a great entertaining technique to do so with Mathematica, given that Mathematica can help you build intuition by generating a random series. Okay, so we do TA1, table 1, equal random variant. Let's say a normal distribution. We have a normal distribution and let's generate a sample of 18. Okay, we have 18 and TA1. TA2, table 2, table 2, completely orthogonal, as an independent vector, also randomly distributed in normal variables. Central, you know, that would mean, made to have a mean 0, shifted to have a mean 0, and scaled to have a standard deviation of 1. So we have TA1 and TA2. And let's do correlation for this run. Correlation. TA1, TA2. Okay. This would be minus 6, one run, 64%. This is periscope. We know the correlation is 0, because it's a completely random vector that looks at 64%. Do it again, negative 0.04, negative 22, negative 27, 17. So, of course, the sample is 18, so it's not very large. You're likely to encounter a lot of spurious correlation on there. Let's do a larger test. Say, data1 equals table of this and do it a thousand times. And we do here bar chart data1. You can see from bar chart data1 it runs. Okay, look at the correlations all over the map. And we know that they are completely independent. Okay, you should know it should be 0. So what we are observing here is various correlations. And, of course, a researcher can keep looking and he will find something with a distribution of the maximum of the random variable, which is a correlation, and can write a paper about it and then subsequently prove a point, get on Twitter, promote it, get discussed by Steven Pinker, and then get maybe some secondary journal or maybe some first-rate journal. We know that about half the research that you read, at least half the research, is not a sense for similar reasons. For this reason, something they value is quite similar. So, and of course, if we have here 48 variables, you can see distributional correlation is going to be more compressed around a zero, but nevertheless, still exhibit some randomness. Okay? So this is the story. Now, so this is the paper. Technically, I looked at it, let X1 through Xn and Y1 through Yn be independent Gaussian. And why independent Gaussian? because it doesn't change much to the story. And I've discussed it elsewhere. As long as you're in a family of distributions that have non-fat males, the story doesn't change much. Then I, then I derived it in the paper. I derived from scratch and discovered that thanks to Mathematica, thanks to the techniques we have in knowing, if you see here, we have a hyper geometric function and we have the ability to work with functions that people did not at the time. I realized that my derivation was considerably a variance for small n and n of 18 that we had there was small n. variance with that the most common one was I think the hoteling review of a of the discussion of something that was derived principally in 1915 more than 100 years ago by Fisher and the distribution he has compresses to something that is an approximation. Visibly the math they used at a time produced excellent results given their tools but it can be a lot more precise today thanks to our special knowledge of special functions special functions aren't really functions they're powerful approximation tools and they are computer heavy but now instantly get results. so I worked more technically with step 0 where okay the correlation is this rho n equal the product of two gaussians divided by the square root of the square of the sums the product of the square root of the sum so you have a lot of steps to derive the distribution and the first step I derived the solution of the numerator and the numerator is rather easy because it's pretty much the bicell function and we know it's a bicell function but I derived it you know simply it's not a big deal the numerator is not a big deal you also I also did something that typically mathematicians don't do but I do it systematically is to figure out that the numerator and denominator are independent and effectively they become independent or they are independent they're not independent it's not predictable and I've done it here verify that Z100 Z is atop and W at the bottom W100 are independent by monocular simulation using all the measures of independence Kendall Tau Spearman-Rho Spearman-Rho regular correlation and Hofting so these four measures visibly show us pretty much the proceed with independence of numerator and denominator and that was critical from there I had a lot of steps step 1 visibly distribution of numerator step 2 distribution of denominator square square is very easy because D-Low's product is 2 chi-squared and and then I have to take the square root of that then I have distribution which as we said was independent and distribution of the ratio the ratio distribution gives me something that gives very precise numbers matched by Monte Carlo of course for small n and log what you have in blue here is the derivation by Fisher and Leder of Link my brown one is my exactness and as you see they confer e for n this is n of 4 this is n of 10 and this is n of 1.4 so we have a distribution but that's not the big deal the big deal now is the data hacking because now you need the distribution of the maximum correlation that you observe among n variables I have n variables I have the maximum correlation what is it I've derived it here I also derived incidentally the maximum absolute correlation but which even you know shows more biases because you know you can select a correlation that's the largest in absolute terms the correlation of 0.9 or negative 0.9 gives you information and allows you to publish a paper and and this is well this is the app the small app this is d is the number of variables I'm comparing start plus 4 and as I'm increasing variables look and I have n of 38 look how the distribution of the maximum correlation I have and probably exceeding correlation 0.4 is quite significant when you have that many variables and of course if we have if we have only 18 variables 18 data points per variable which is very common much more common than you think and then look at this distribution of the maximum so this gives it tells us really if you look into the numbers that when you hear correlation you need to be very careful because a lot of correlations are not correlation they're not they are the sample correlation that exact sample correlation they are not representative of the correlation above what one can call the generator or the ensemble or the phenomenon that's phase one now what happens and this to me this is not technical contribution because I think what I've done is nitpick over historical things being done is here is what I've done is something with fat tails it's much more complicated but when you look at something called the Wigner effect for eigenvalues the problem gets attributed with fat tails let me stop here I probably would have a mini MOOC on dimension healthy and fat tails because why other fat tails you're going to be food definitely by correlation food by regression so for correlation it's going to be much more spurious because look at that you're talking about a product Pearson correlation by the way not maybe other medical correlation you're dealing with product X and Y and product of course if you're dealing with power laws with higher moment non-existing that power could be very unstable even by squares so something called the dimensionality problem there's something that we know rather well called the Wigner effect which is the spuriousness of correlation seen in higher dimensions so how the problem gets compounded with fat tails this is how the the Icon values line up under thin tails how they line up under fat tails so really I mean we're comparing here the one on the left the one on the right you see it's much more simple so thank you for listening to me have an excellent weekend I'm sorry I'm sorry I'm sorry and talk to you soon this is ok ok entonces eh pues eh digamos creo que eh el video de este minimook de del maestro Taleb pues muestra con pues bastante rigor el problema de las correlaciones ¿no? el artículo habla de del PCA eh que están relacionados ¿no? esencialmente por el mismo tipo de limitaciones y entonces ellos han pues propuesto cambiar al uso sistemático de información mutua y de una métrica también eh parecida al PCA pero también basada en en entropía entonces pues si tú realmente estás o estás genuinamente interesado en en pues que el término evidencia signifique algo realmente pues debes utilizar métodos rigurosos no te queda de otra eh y digamos en esta misma idea digamos dejando un poquito atrás esta discusión de métodos rigurosos pero en esta misma idea acerca de cómo interactuamos con los datos está este artículo interesante sobre cómo el medio que se utiliza este pues cambia lo que entendemos ¿no? eh cómo el medio moldea el mensaje ¿no? este y esto es algo que es un trabajo bonito de César Hidalgo que antes trabajaba en el en el Media Lab ahora se ha mudado este a Europa eh y que ha trabajado mucho en términos de de manejo de datos y es fundador del Data Will una empresa que ha construido entre otras cosas por ejemplo el portal de datos del gobierno de Estados Unidos del gobierno de Chile y recientemente eh a través de una colaboración con me parece el de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la y la Secretaría de Economía sobre todo supongo que con la Secretaría de Economía si mal no recuerdo financiaron y implementaron una plataforma de datos equivalente a esta a la a la plataforma de Estados Unidos de Chile y de África eh que se llama Data México eh y está muy interesante es una herramienta de exploración sobre todo de exploración de datos eh muy interesante donde eh pues para empezar se han recabado un montón de datos de diferentes fuentes lo cual ya se agradece eh quizás la la única limitación para mí y para nosotros digamos en este curso es que Data México casi o no tiene en esencia eh datos ambientales datos de biodiversidad datos ecológicos ¿no? entonces bueno pues esperemos que en algún momento eso vaya cambiando eh evidentemente eso requeriría que que las instituciones el ecosistema de datos ambientales de México pues pusiera orden en sus bases de datos para poderlos integrar y eso va a estar difícil y tardado pero esperemos que en algún momento eso suceda eh también tenemos eh otras aproximaciones muy interesantes esta es de mi amiga y colaboradora eh Mariana Espinosa que ha trabajado durante muchos años para entender eh cómo han surgido las diferentes teorías de gravedad empezando por la teoría nocioniana y entonces generó este que se llama un árbol el manzano de la gravedad aquí le estoy dando la liga a un video que está en Facebook donde ella explica su trabajo les recomiendo muchísimo que lo vean porque ella utiliza un conjunto de técnicas bien interesantes sobre todo una que se llama formal concept analysis análisis de conceptos formales en donde va analizando cómo los diferentes axiomas teoremas y teorías se organizan y digamos se acomodan de tal manera que un análisis formal de conceptos como el que está aquí es mapeada una representación gráfica como una rama ¿qué quiere decir eso? que este árbol no es nada más una database así bonita que salió de su imaginación esta database si está bonita pero es equivalente a un grafo que proviene de un análisis formal de conceptos eso es un mundo de diferencia esta es una database que tiene un sustento riguroso y por lo tanto es así como un producto realmente único les recomiendo mucho que lo vean por ahí en algún lugar en teorías modificadas de la gravedad híjole aquí no veo pues debe estar las aportaciones de mi amigo colaborador y supervisor de postdoc Sergio Mendoza en términos de teorías modificadas de la gravedad por ahí veanlo entonces ¿es la forma de interactuar con los datos reflexionarios? sí, definitivamente sí no tenemos duda alguna pero ¿de dónde proviene esta revolución de los datos? pues resulta ser que proviene justamente de los sistemas complejos adaptativos ¿no? de ahí proviene realmente lo que nunca habíamos digamos el por qué surge la complejidad ahorita y no antes pues tiene que ver justamente con esta coincidencia de tecnologías de capacidades computacionales de capacidades de almacenamiento de la información de forma de interactuar con los datos de forma de transmitir los datos de capacidad de percepción remota que por primera vez nos dio la posibilidad de ver a los sistemas complejos como lo que son y no solamente ver pequeñas partes aisladas de estos sistemas la revolución de los datos en términos de adquisición la revolución de los datos en términos de adquisición de almacenamiento y la manera como interactuamos con ellos ha dado pie a una cantidad sin precedente por ejemplo de series de tiempo de todos tipos y en este curso vamos a digamos limitarnos un poco al estudio de la complejidad a través de las series de tiempo por varias razones una es porque es un poco mi experiencia va más hacia allá es también la experiencia el trabajo del grupo con el que colabora en el C3 de Alejandro Frank además las series de tiempo codifican la dinámica de los sistemas sobre todo las fluctuaciones de las series de tiempo codifican la dinámica de los sistemas entonces por eso son importantes algunos ejemplos por ejemplo algunos ejemplos son una serie de tiempo de la actividad cardíaca en particular por ejemplo de esta distancia RR y si uno grafica eso pues podríamos preguntarnos cuáles diferentes estados de salud o edad se podrán reconocer estudiando por ejemplo las diferencias de series de tiempo de actividad cardíaca podremos encontrar alertas tempranas para ataques cardíacos no predeciendo decir el 14 de agosto del 2025 le va a dar un ataque cardíaco señor no es bajo un monitoreo continuo con una intensidad de muestreo adecuada y utilizando las técnicas correctas uno podría encontrar digamos patrones que se ha encontrado con anterioridad que son que preceden a un evento particular por ejemplo ataque cardíaco eso es lo que llamamos una alerta temprana entonces no es forecasting no es predicción es una alerta temprana es el reconocimiento de algunos patrones que anteceden a algún proceso o algún evento particular las series de tiempo del corazón cambiarán ante la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes o la obesidad si lo hemos demostrado por ejemplo aquí vemos series de tiempo que tienen que ver con estados de ánimo con estar enojado relajado o en un estado de apreciación como cambian en el espacio en el espacio de tiempo o en el espacio de Fourier donde aquí más bien tenemos frecuencia y aquí tenemos digamos con con digamos con cuánto digamos cómo lo podemos explicar qué qué tan importante es esta frecuencia en la construcción de esta señal entonces si aquí viéramos un conjunto de señales periódicas y a través de la suma de estas señales periódicas construyéramos esta cada una de las señales periódicas definida por una de estas frecuencias nos preguntamos cuál es la importancia de esta frecuencia para la construcción de la señal original eso es lo que se conoce como una transformada de Fourier les voy a dejar un video específico para eso porque es un tema fascinante muy bonito y además tengo identificado ahí un un recurso de este de la red que lo explica muy 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 bien las series de tiempo de diferentes regiones cerebrales se relacionan de alguna manera se podrán identificar afectaciones en el cerebro analizando series de tiempo diferentes actividades mentales se reflejan en diferentes tipos de series de tiempo son todas preguntas fascinantes y justamente hacia ese tipo de preguntas nos hemos ido acercando seres de tiempo ambientales por ejemplo como concentración de la media diaria de ozono en partes por billón promediado por hora para la ciudad de México a lo largo del tiempo desde 1985 hasta 2015 así es como se ve aquí está puesto en azul por ejemplo cuando se instauró el hoy no circula en su versión inicial cuando se puso el hoy no circula en su versión segunda estos son los datos reales aquí es una línea de tendencia con su intervalo de confianza aquí está puesto un amarillo el valor que se considera para precontingencia para fase 1 de contingencia para fase 2 de contingencia y la pregunta es si ustedes podrían ver aquí alguna diferencia antes del hoy no circula y después del hoy no circula en su primera versión o en su segunda versión y la respuesta es que no ahora ojo esta es una habilización de datos no es evidencia ¿verdad? la evidencia tendría que venir a través de una prueba estadística que de hecho la hay hay un artículo que justamente hace un estudio detallado acerca de esto probablemente por ahí le voy a poner la liga a ese artículo es un artículo bastante conocido y esencialmente vemos que no ahora ahí hay un ejercicio hay digamos algo que hay que decir ¿no? que en los datos de concentración de O3 no se ve que haya habido una diferencia pero pero observando otras variables contextuales del fenómeno sabemos por ejemplo que a partir del hoy no circula como una respuesta de comportamiento ¿no? acuérdense que estamos en el ciclo de Krebs de los datos información conocimiento acción entonces del lado del comportamiento cuando se anunció que iba a empezar el hoy no circula pues muchos ciudadanos lo que hicieron fue comprar autos nuevos que pudieran circular cuando los viejos ya no lo iban a hacer ¿no? para que tuvieran calcomanía cero y entonces un efecto de segundo orden más allá de sacar de circulación autos contaminantes o limitar el número de autos que están circulando un efecto de segundo y creo que pensamos que probablemente fue lo que realmente funcionó fue un recambio tecnológico en el parque vehicular en donde los nuevos carros traían mejores tecnologías por ejemplo convertidores catalíticos y entonces probablemente lo que no estamos viendo es el ejercicio contrafactual es decir ¿qué hubiera pasado con estos datos si no hubiera habido hoy no circula y ¿qué significa eso? pues ¿qué habría pasado con esos datos si no hubiera habido un recambio tecnológico en el parque vehicular? y entonces probablemente estaríamos observando pues no una disminución en el tiempo de concentraciones de O3 sino un aumento y quizás una saturación en algún punto de las concentraciones de O3 y eso es algo muy complicado de hacerle entender a la gente porque de nueva cuenta la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia es decir que no veamos aquí una evidencia clara de que el hoy no circula funcionó no es evidencia de que no haya funcionado porque podrían haber habido efectos de segundo orden como este que les estoy diciendo o simplemente funcionó de tal manera que lo que evitó fue lo que ya no ves ¿no? entonces lo que evitó fue el aumento tú estás viendo ahí este pues una tendencia a la baja que pareciera no cambiar mucho en el hoy no circula en los eventos del hoy no circula antes o después pero esa tendencia a la baja podría ser efecto pues de estos cambios más grandotes ¿no? de la dinámica social del problema y entonces pues no son reconocibles en esta gráfica en particular y otro tipo de seres de tiempo por ejemplo pues son seres de tiempo de respiración ecosistémica en donde se montan este tipo de torres de edico variants en donde se pueden medir pues obviamente temperatura precipitación y viento y cosas por el estilo pero sobre todo intercambio gaseoso por ejemplo de CO2 y entonces uno se podría preguntar si se podrá medir de alguna forma la salud de un ecosistema analizando las seres de tiempo de variables ambientales de la misma manera como se analizan seres de tiempo fisiológicas en los estudios de salud humana y que cuáles serían las tendencias periodicidades de estas variables ecosistémicas médicas entre comillas si existirán patrones espaciales o por tipo de ecosistemas entonces hay un montón de preguntas que uno se puede hacer solamente en este digamos en esta línea de investigación de las seres de tiempo de sistemas complejos tenemos seres de tiempo acústicas entonces por ejemplo aquí hay un ejercicio muy interesante que podría ser cómo sacar los paisajes acústicos de diferentes ecosistemas por ejemplo también los ecosistemas marinos ¿por qué? porque al final de cuentas el paisaje acústico resulta ser un recurso natural muy importante para muchas especies marinas por ejemplo ballenas delfines y demás entonces afectaciones al espacio acústico podrían tener repercusiones muy importantes para estas especies las preguntas pueden ir por ejemplo en el tono de si podríamos reconocer una serie de tiempos de ruido ambiental submarino que podría afectar a especies específicas si podríamos medir la diversidad biológica a partir del estudio de series de tiempos bioacústicas ha habido un trabajo muy muy interesante por el laboratorio de ornitología de Cornell en donde tiene un acervo impresionante de grabaciones bioacústicas de aves y no solamente eso sino también de los sonogramas entonces uno puede ir a este laboratorio de ornitología en línea y escuchar al ave pero también ver el sonograma y bajar los datos saber la distribución entonces aquí también pues hay muchas preguntas súper interesantes acerca del comportamiento de las aves por ejemplo si el canto de las aves cambia su frecuencia cuando están sometidas a diferentes escenarios de ruido ambiental ¿no? si eso este es algo que esté bajo selección natural y artificial si tiene repercusiones conductuales etcétera ¿no? si fueran por ejemplo serie de tiempos acústicas pero por ejemplo en el ultrasonido entonces uno podría por ejemplo inclusive hacer una aproximación de 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 dinámicas poblacionales de murciélagos por la cantidad de este de llamados de murciélagos que podría haber dentro de una cueva por ejemplo pero también podría uno hacer un modelo de de inteligencia artificial de redes neuronales de deep learning que pudiera reconocer la huella digital en los sonogramas de diferentes especies de murciélagos que es algo que hemos estado haciendo en nuestro grupo de Conavio entonces hay diferentes herramientas matemáticas para analizar las series de tiempo hay análisis en el espacio de la frecuencia por ejemplo Fourier hay análisis de tendencias periodicidades y correlaciones por ejemplo el Empirical Mob de Composition EMD el Singular Spectrum de Análisis o el SSA el Multi-Bread Singular Spectrum de Análisis el MSSA en donde lo hemos estado utilizando por ejemplo para ver la distribución de los eigenvectores y eigenvalores relacionados a las series de tiempo hay análisis de estabilidad utilizando información de Fisher análisis de complejidad utilizando por ejemplo entropía permutacional o complejidad permutacional se pueden hacer en diferentes herramientas computacionales R sobre todo quizás como para esta parte más científica Python como para algo más de producción o por ejemplo cuando tenemos que estar digamos en una línea de producción más de Big Data y digamos este usando datos de bases muy grandes que están en línea y utilizando servicios en la nube como AWS entonces Python resulta ser muy 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 útil y entonces pues la idea es que en el curso vamos a ver un poquito un poquito porque evidentemente uno podría tener uno o dos cursos de Fourier uno podría tener un curso solamente de este tipo de técnicas uno podría tener un curso completo para hablar acerca de información de Fisher y un curso o más para hablar de complejidad en series de tiempo y por supuesto también podríamos tener cursos enteros para hablar de programación de NRE o Python para series de tiempo entonces evidentemente no vamos a poder profundizar demasiado pero la idea es mostrarles algunos casos de estudio para levantarles un poco la curiosidad y mostrarles un poco los caminos que hemos recorriendo y ya ustedes pueden ir profundizando según sus intereses entonces hay una tarea hacer una tabla con al menos tres fuentes de datos abiertos ambientales que hayan o que quieran utilizar y asociar a ellos una pregunta que hayan o quieran contestar e identificar el tipo de análisis que realizaron o que relazarían junto con una referencia básica una referencia de aplicación y la liga a los paquetes que podrían ser útiles en R o en Python para implementarlas bueno entonces en esta clase eso es todo nos vemos en la siguiente en la siguiente Gracias.